Además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que... yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera, yo lo que te pido es que la uses, la uses con los que tienen que darle cosas al país. La verdad que es desopilante, pero es real, la política argentina hoy. Alberto Fernández acudió a los festejos por los 100 años de YPF, se hizo una gran celebración, cuando no hay gasoil en ningún lado, pero además fue a una emboscada para que lo volvieran a cachetear en público, para que lo volvieran a cachetear en público, le dijo que use la lapicera para que lo eche a Culfas, uno de los pocos ministros que todavía le respondían a Alberto Fernández, y Alberto Fernández, sumiso como siempre, lo terminó echando. Horas después de que la presidenta apuntara contra este funcionario, como recién mencionabas, uno de los más cercanos al presidente, el ahora ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, Alberto Fernández lo termina desplazando. Culfas había hecho señalamientos, había insinuado que había algo de corrupción, alguna maniobra poco transparente en relación a la obra para traer gas de vaca muerta, para traer desde el sur a las zonas más pobladas de la Argentina, ese gas que tanto necesita nuestro país a través del gasoducto llamado Néstor Kirchner. Y fíjate vos la paradoja, ¿no? Culfas hace declaraciones, primero para defender al presidente y también para defenderse él, porque el kirchnerismo duro y la propia Cristina le venían pegando y lo venían cuestionando. ¿Qué le cuestionaban a Culfas? La demora en la concreción de las obras del gasoducto Néstor Kirchner. Pero en el medio Cristina le facturó al presidente haberse reunido con la máxima autoridad del Grupo Techín, con Paolo Roca. ¿Y qué respondió Culfas? Que terminó costándole el puesto. Que en realidad la licitación en la cual el Grupo Techín termina ganando la provisión de los caños sin costuras para la obra, la habían hecho los de la Cámpora, los que le responden a Cristina. Vamos a escuchar el audio, porque Cristina, recordemos, acusa a Culfas de hacer operaciones en la clandestinidad, y en realidad Fede lo había dicho en público. Culfas lo declaró en una entrevista radial, además lo planteó también en algunos mensajes de WhatsApp, pero lo declaró en esta entrevista, esto de que las demoras en la provisión de los elementos para hacer el gasoducto que traiga el gas de Vaca Muerta eran responsabilidad de funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina. Había hecho la licitación y le habían puesto una especificación técnica a los caños que hizo que ganara Techín. A ver, la empresa del Cita Guías, que es aparte una empresa que está conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la vicepresidenta. Entonces, ahí están establecidas las condiciones. Entonces, yo estoy de acuerdo. A ver, a ver, a ver si ven caros. Uno de los días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelva a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para hacer gasoductos. O sea que tiene que ver justamente con la manera en que se establece la licitación y se desarrolla la obra. La cuestión en que pocas horas Alberto Fernández entregó a otro de los suyos. La vicepresidenta Cristina Kirchner simula su enojo por un WhatsApp que difunden desde el ministerio que encabezaba Culfas hasta el viernes. Aunque Culfas, como lo vimos recién, públicamente plantea dudas sobre la licitación para el gasoducto. Pero se agarra la vicepresidenta para apuntar contra Culfas en un WhatsApp. Dice en Twitter, muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo, sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente, dice Cristina Kirchner, penoso. Y cita otro tuit de esta empresa estatal que conducen funcionarios que le responden a ella. Y EASA, Energía Argentina. Bueno, ese es el último escándalo. Ahora, desde que el presidente fue a Europa, lanzó su candidatura presidencial a la reelección y volvió, parece que hubiese acontecido un océano de tiempo en el medio. ¿Por qué? Porque entró en una maratónica sucesión de declaraciones para agradarle a Cristina para que Cristina lo vuelva a aceptar. Entre otras cosas, periodistas que le intoxican la cabeza a la gente, ladrones de guante blanco a Macri y a todos los funcionarios del gobierno anterior, la corte de 25 miembros, un mamotreto que no va a salir porque no va a tener apoyo en el Congreso de la Nación, lo de la renta inesperada que anuncian hoy, y bueno, lo que se vio en las últimas horas. Abandonó todo esbozo de independencia, Alberto Fernández, con respecto a Cristina Kirchner. Y para reemplazarlo a Culfas, convoca al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente, ex candidato a la presidencia en 2015 y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli. Scioli entonces vuelve a la Argentina, va a asumir la semana que viene como nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Un hombre que tiene aspiraciones presidenciales y que con su designación se transforme en un dolor de cabeza, por ejemplo, para Masa, para Sergio Masa. Pero al haber puesto el dedo en la llaga, en la manera en que se hizo la licitación, me estoy refiriendo a Culfas, la oposición aprovecha esto y va y le dice a la justicia, queremos que investiguen si esta licitación fue transparente o no. Hay diputados de Juntos por el Cambio que se toman de los dichos de Culfas para pedir que la justicia ponga la lupa en estas operaciones tendientes a hacer un gasoducto, demorado gasoducto, que traiga el gas de Vaca Muerta a las grandes ciudades. Graciela Ocaña decía. Nosotros queremos que se investigue, porque los dichos y el mail que se curó entre periodistas por parte del Ministerio de Producción generan, digamos, una sospecha de un direccionamiento de las licitaciones, tanto de válvulas como de tubos para el gasoducto bautizado por este gobierno como Néstor Kirchner. Sabemos también que el kirchnerismo, a los que denuncian, digamos, se convierten en enemigos. En lugar de buscar y verse corrupción, lo que hacen es echar a los funcionarios. Creo que el caso de Culfas es una muestra, pero antes también lo fue el Ministro de Economía en su momento, Lavagna, el hoy titular de la Corte de Rosati, cuando fue Ministro de Justicia, en mi caso, cuando yo denuncié la mafia de los medicamentos. Evidentemente, el presidente ha hecho una profesión de fe de Cristina y de los subfuncionarios de la cámpora que nosotros no podemos bajo ningún aspecto como diputados nacionales permitir. Por eso pedimos a la justicia que se investigue.